Volvamos a lo nuestro en Expo Artesanías 2021. Hola, buenos días, ¿cómo están? Los quiero invitar aquí a la Feria Expo Artesanías. Estamos en el pabellón 3, en el stand 618 con el taller de Andrea Hoyos. Nosotros elaboramos este tipo de camisetas. Son camisetas totalmente pintadas a mano y estampadas. También hacemos un trabajo de bordado. Los queremos invitar. Para nosotros es muy importante estar aquí presencial con ustedes. Habíamos participado en una feria virtual. Sin embargo, para nosotros y para el concepto de esta tienda es muy importante poder encontrarnos con ustedes, poder hablarles y mostrarles todo este maravilloso trabajo. Entonces, los esperamos. Donde descubrirás las historias detrás de las artesanías que nos conectan con el origen. Te esperamos del 7 al 20 de diciembre en Corferias.